Gracias por ver el video. 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 No, no, eres una mujer hermosa. Yo lo preguntaba porque lo vi. Ya no sé cómo. Acaba anunciándote. No, eso es lo que pasó. Acaba anunciándote. Ya no supe qué pasó. Sí, entonces fíjate que he tenido tranquilo ese tema. Me he abocado a todos mis proyectos profesionales que son maravillosos. Y a cumplir mis sueños. Y a compartir con ustedes nuestros sueños y anhelos. Van y por los grandes músicos, grandes talentos. La orquesta verana. Me agrabe estos temas para que sea mentirosa. Que vamos a hacer el video. Ay, que se mando a... Ay, sí, claro. Porque yo se la cantó a una chica. Ah, es una historia, claro. Muy atón. Y así se los comparto. Y me tienes que volver a ir a ver. A la cueva, mi amor. Amo que estén ustedes conmigo. Que la gente para que yo se vaya a mis presentaciones. Y que sigan saliendo, pues, grandes sorpresas. Están al pendiente de mis cursos y de mis conferencias. Voy a dar una conferencia en Guadalajara el 23 de mayo. Con una angelóloga súper increíble que es Decha Rivera. Que además es terapia holística. Vamos a hacer trabajo. Va a haber trabajo de sanación. Va a haber preguntas y respuestas. Va a estar padrísima esa conferencia. Pues, ¿ya está la invitación? Así que, mis amores, o sea, quien se quiere quedar allí, estirado en el piso melancólico y confiserándose, es por taruga o taruga. Así que vénganse a la conferencia, vénganse a mis cursos, que hay que empoderarse y echarle todas las ganas a todo. Si hay una mujer con gran corazón en el piso melancólico, es cármica. Ay, amor, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Mucho. ¿Te veo, por favor? Claro que sí. Y a todos ustedes los amo también. Gracias.